¡Suscríbete al canal! Y gracias por el recorrido también porque hemos visto esculturas, fotografías, pinturas, pero ¿cuál nos dirías tú que son las joyas artísticas del museo? Esas obras de arte que los visitantes pues no podemos dejar de ver cuando venimos a visitar. Bueno, pues es prácticamente todo el museo, si quieren pueden pasarse horas dentro de la historia del arte de Europa sobre todo, pero en lo particular para mí es muy importante, por ejemplo, las piezas de Zurbarán, que fue un pintor español muy importante dentro del tenebrismo y el naturalismo, porque en sus composiciones él metía un poco de lo que es el bodegón, entonces le daba más vida a la construcción de sus obras. Es la cena de... La cena de Maus, en donde es un cuadro dentro de otro cuadro. Sí, claro, porque tenemos a Jesús después de la resurrección, cuando se le acercan, lo reconocen algunos de sus discípulos y entonces él está partiendo el pan. Vemos la figura de Jesús, muy bien reconocida, pero dentro de ella vemos una mesa con el pan, platos, comida tan hermoso, tan bien trabajado que se vive, se puede tocar, se puede sentir, es fantástico. Sí, sí puedes tocar, por ejemplo, el pan, ¿no? Nada más que me dio un manazo, Pate, así, ¡pam!, no toque, pero casi es tan realista y esto es solamente un ejemplo de cientos que hay aquí para que ustedes puedan disfrutar. Entonces, ¿no tienes una preferida, una que digas, aparte de este cuadro que acabamos de hablar, que creo que nos gustó mucho? Nos gustó mucho, sí. ¿Cuál te gustaría a ti? En lo personal puede ser, ¿eh? Bueno, en lo personal, más que pintura es un artista. Para mí, Eugenio Landecio, que fue uno de los impulsores del paisaje mexicano, es muy importante el acervo que tenemos. Él nos remite a sus primeras obras dentro de lo que es el paisaje italiano y esas son las bases que metió en la Academia San Carlos para que después pintores como José María Velasco tuvieran este enorme ojo para poder retratar el paisaje en México, claro que sí. Oye, nos explicabas que este pintor ya se sentía tan mexicano que incluso en su autorretrato que está aquí en el museo tiene ya un rebozo. Sí, claro, eso es algo muy peculiar, puesto los retratos en esa época eran muy sobrios, muy hablar de quién era, qué hacía, ¿no? Y que Eugenio Landecio se retratara con un rebozo que lo identifique como ya parte de este México naciente es algo muy importante y un poquito muy insólito en esas cuestiones. Yasmín nos explicó esto y más. Creo que es muy importante cuando vayamos a los museos de México que busquemos la ayuda de un guía. Vaya, eso simplemente le das una contribución, una propina o lo que sea necesario y ellos te pueden llevar por un recorrido mucho más rico, mucho más vívido, ¿no? Porque ellos conocen la historia de cada una de nuestras obras. En este caso, pues tuvimos así VIP, ¿no? Investigadora del Departamento de Curaduría e Investigación del Museo. Pues bueno, nos dio un paseo así muy detallado y te lo agradecemos. Bueno, oye, Yasmín, y además, bueno, de lo que hicimos ya, que fue disfrutar, digamos, el espacio arquitectónico, ¿no? Y las obras de arte que estamos contemplando aquí mismo, mira, están alrededor de nosotros. ¿Qué otras actividades puede la gente que visite el Museo de San Carlos realizar, aparte del recorrido habitual? Bueno, nosotros damos visitas guiadas, visitas interpretativas, que más que darles una teoría de la historia y demás, si no les enseñamos cómo ver las piezas, la manera muy peculiar en que cada persona percibe las piezas es muy importante para nosotros y se dan visitas guiadas con ello. También tenemos los fines de semana, conciertos, tenemos el cine. Ahí tenemos algo muy importante que es el programa Visita tu Comunidad, en la cual se lleva el camioncito, un camión que fue adaptado con diferentes elementos del museo, reproducciones de obras, fotografías y demás, y se va hacia las zonas más lejanas del museo, a escuelas, orfanatos y demás, y se da una visita sobre el museo. Eso es muy, muy, muy bonito. Entonces, son los programas que tenemos, programas sociales. ¿Y en dónde encontramos esos recorridos, esos horarios, toda la información del museo? Bueno, pueden visitar nuestra página de internet. Tenemos en el Instagram, que es museo-sancarlos, el Twitter es arroba museo-sancarlos, y tenemos el Facebook, que es Museo Nacional de San Carlos. Ahí pueden encontrar todos los horarios, las actividades que tenemos, los teléfonos. Si tienen dudas, por favor, llámenos, los atenderemos. Pues muchísimas gracias, Yasmín Mondragón Mendoza. Ella es investigadora del Departamento de Curaduría e Investigación del Museo Nacional de San Carlos, donde estamos esta noche. Gracias, Yasmín. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.